Continuamos aquí en Para Toda Mujer y seguimos hablando con la licenciada, hablando de esto que habíamos quedado recién con ella, conversando acerca de lo que es el trabajo en equipo, que es algo que los distingue a ustedes en EIPI, ¿no? Eso intentamos, eso intentamos, porque realmente, coordinar y trabajar en equipo es desafiante. Es desafiante porque lleva bastante tiempo, mostrar el trabajo de uno, no es fácil, exponerlo y estar dispuesto a tener tiempo para comunicarte con el otro, compartir informes, miradas, objetivos. Cuando hablamos de equipo interdisciplinario estamos hablando de profesionales. Recién nombraste una fonaudióloga, ¿quiénes demás están? Fonaudiólogas, psicólogas, psicopedagogas, profesoras de educación especial y acompañantes terapéuticos, en nuestro caso. No contamos con el espacio todavía para poder incluir a profesionales que tengan que ver con el área más de la psicomotricidad, de la terapia ocupacional, que sería muy interesante. Bien. Que requieren más espacio para organizar su tarea, ¿cierto? Pero sí trabajamos coordinando con profesionales externos a EIPI. Exactamente. Que desarrollan esa área. Bien. ¿Y cómo han trabajado en esta época de pandemia cuando había más restricciones? Porque por ahí están los niños o adolescentes que necesitan el contacto físico, estar frente a frente, debe haber sido un desafío, ¿no? Sí, creo que lo compartimos con todos, todo lo que significó la pandemia. En esto tuvimos que movernos muy rápido. Somos un grupo pequeño y, bueno, pequeño, somos como 20 profesionales para coordinarnos tan pequeños. Pero no son muchos chicos porque la modalidad nos implica abordajes muy personalizados. Entonces, fue un gran desafío. De entrada, cuando recibimos las noticias que se cortaba el colegio y todas las cuestiones que fue, ¿te acordás de un viernes para un lunes? Lo tengo grabado. Viernes 13, lunes 16, jueves 19 de marzo, recién el inicio del ciclo. Desde febrero nos estábamos poniendo en contacto con la familia, queriendo armar el plan, los papeles, acercándonos a la escuela. Se cortó todo. Nos llevó como un par de días reorganizarnos, por supuesto, porque no sabíamos, como nadie, qué seguía. Bueno, puede ser algo temporario. Claro, por 15 días. Después, no fue 15 días, fue un mes. Bueno, la verdad nos enorgullece que no hemos cortado en ningún momento, no solamente el vínculo o el lazo con las familias y con las escuelas, sino el servicio, el acompañamiento. Implicó, bueno, tengo, no sé, para contarte un montón de situaciones que se nos presentaron. Pero bueno, le buscamos la vuelta, la estrategia con el apoyo de la familia también, por supuesto. Que es fundamental, Valeria, el tema de la familia, ¿no? Sí. O sea, para todo, pero más para estos casos, ¿no? Y al comienzo fueron llamadas por teléfono, siempre el contacto por teléfono con papás, la mamá, el papá, los chicos. Tenemos de muchas edades diferentes. Entonces, un niño pequeño para una videollamada era más el contacto con la mamá, preguntarle qué estaba haciendo, poder compartir material, juegos, algo que se pudiera hacer adentro de la casa. Sé que nos implicó muchas reuniones internas, también virtuales, por supuesto, para compartir material y estrategias para decir, bueno, qué le acercamos a esta familia después acompañando a las escuelas, que tenemos una diversidad de propuestas desde la escuela, ¿te acordás? Claro. De lo que, bueno, todo lo que vimos, de algún contacto, de una actividad por WhatsApp, cómo hacemos con eso, cómo vamos resolviendo. En los chicos más pequeños, con algunas problemáticas que tienen que ver específicamente con el desarrollo, apenas se pudo circular, ¿te acordás que había un permiso, hubo un permiso, un tiempo para circular? Exacto. Que los papás lo podían obtener y también el profesional. Exacto. Así que apenas nos enteramos de eso, un par de compañeros, compañera, compañero, sí, con su bicicleta, motito, lo que sea, llegar hasta la casa de los chicos, porque había que, hay presencialidades que no se podían reemplazar de ninguna manera. Exactamente. Y los chicos más grandes de que asisten al instituto, ¿qué edad tienen aproximadamente? Y bueno, este año particularmente estamos con varios egresos. Mirá vos, qué lindo. Terminando el quinto año de la secundaria, también así como muy emotivo, con egresos presenciales, fiesta de colación, fiesta de egreso, cuestiones que no sabíamos si íbamos este año a poder disfrutar. Han tocado varios este 2021 y bueno, acompañando lo que sigue, lo que van definiendo. Exacto. Algunos piensan seguir estudiando. ¿Me cuentas eso cómo continúan después? Dale, vamos a seguir hablando con la licenciada en un minutito nada más. Es momento de presentar. Hicimos acá una combinación de lo que es nuestra querida Liliana Palacio con todo lo que sabe de make-up y estas cremas divinas de Excel. Silvina Gualdezi, que es la persona que, bueno, la vez pasada nos estaba explicando todo lo que tiene que ver con cremas para el rostro, para el cuerpo y demás. Bueno, esta vez a ella, nuestra querida Liliana Palacio, le hizo un maquillaje de días con todos los productos Excel, por supuesto. Vamos a compartirlo. Bueno, hola, ¿cómo están? Desde aquí, desde el Salón Liliana Palacio. Miren, miren lo que tengo aquí en mis manos, miren lo que es esta paleta. ¿Qué mujer no le gustaría tener? A todas nos encantaría. Obvio que no la podemos tener así toda esta paleta, pero sí vamos comprando de uno en uno hasta que formamos un buen stock de productos. Estos productos, todo es para maquillar de Mila Marci. Bueno, es un producto increíble. Tiene unas bases, tiene unas sombras, unos pigmentos divinos. ¿Esto sabe dónde lo pueden conseguir? En Buenos Aires 93, en Excel Santiago del Estero. Ahora vamos a hacer una demostración, vamos a probar sombras, vamos a probar base, todo lo que es referido al maquillaje. Vamos a hacer un maquillaje de día, tranquilo, para todo tipo de pieles, jóvenes, maduras, medias. Entonces, por eso hacemos un maquillaje de día. Espero que les guste esta propuesta. Y bueno, lléguense ahí, en Buenos Aires 93, y van a encontrar toda esta línea de Mila Marci y aparte de Excel. Y van a ver que van a tener una piel divina con productos increíbles. Ahora, bueno, paro un poquito de hablar y manos a la obra, que vamos a hacer la demostración de todos estos productos. ¡Suscríbete! 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 Finalizado todo eso, siempre completamos con una bruma, que también es de Excel, lo puedes conseguir, queda bárbaro. Miren lo que queda, queda una piel iluminada, hidratada. Eso es lo bueno de estos productos. No se olviden que esto es todo Mila Marci y Excel. Los puedes conseguir en Buenos Aires 93, en Excel Santiago del Estero. Vayan porque Silvina los va a atender, los va a aconsejar. Van a salir chochas de ahí. Pídelen todos los productos que usamos con ella, que son bárbaros, que tienen muchos beneficios, pueden delinearse con el labial y ponerse el labial. Miren, en dos productos, igual para el rímel, que tiene la prebase de las pestañas, y puedes usar el color que quieras, pero en un solo producto. Tienen cosas increíbles. Lléguense por esa tienda porque no se van a arrepentir. Espero que les guste esta demostración de productos y seguramente lo vamos a seguir haciendo. No sé si en este año, porque tenemos poco tiempo, pero seguro para el año que viene, seguimos haciendo demostraciones de todos los productos que van llegando a Excel Santiago. Muchas gracias, espero que les guste. Y felices fiestas para todos. Divina Silvina, muchísimas gracias a Silvi, muchísimas gracias a Liliana Palacio. Un beso grande para las dos. Muchas gracias a ellas. Seguimos ahora con la licenciada. Licenciada, y entonces, los chicos termina, decía que tenían varios egresos. Finalizan y ¿cuál es la función de ustedes en ese caso? Bueno, eso lo vamos construyendo junto con los chicos y con las familias. Algunos se largan y quieren probar, por supuesto, o están todavía en proceso vocacional, ocupacional, de ver qué lección van a hacer, sin apuro. Bien. Esto es una parte, es una parte del proceso más de un proyecto de vida, que no trabajamos solamente cuando llegamos al quinto año. Claro. Sino que, como en cualquiera de los chicos, lo ideal es que esté acompañado desde chiquititos. Exacto. Entonces, bueno, se puede acompañar de alguna de las áreas terapéuticas, a veces un apoyo desde la psicología, de la psicopedagogía, a demanda. Es decir, que ya el joven pueda decir, bueno, me gustaría que para prepararme para el cursillo de ingreso, o para terminar, decidir qué quiero estudiar, o quiero armar un proyecto que tenga que ver con un emprendimiento familiar, sumarme a un emprendimiento familiar, algo que en la pandemia se ha dado mucho. Se hacía exactamente. Y que se están animando, bueno, si me ayudas a organizarme. Bien. A ver qué recursos tengo, cómo, bueno, ese es un trabajo que podemos acompañar. Bien. Y ahora ustedes están en pleno cierre. Que es un trabajo bastante, bastante. Estamos en proceso de cierre que implica informes, reuniones presenciales o virtuales con las escuelas, con las familias, que son muy importantes, y que pudimos recuperar, hacerlas presencial con las familias, con los chicos. Y un festejo todos juntos, que siempre lo denominamos, festejemos, celebremos los logros. Pasa por ahí, ¿sí? Y que este año va a poder ser todos juntos de nuevo, al aire libre, por supuesto. Qué lindo. Sí. Algo muy esperado por todos los chicos, ¿no? Sí. ¿Son cuántos chicos aproximadamente tenés en el instituto? Y un poco más de 30. Un poco más de 30. Sí, porque hay algunos que van y vienen. ¿En dónde funciona el centro para que el instituto? Estamos en la calle Alvear. Bien. Entre La Plata y Yrigoyen. Bien. Perfecto. Para que las personas por ahí que nos están escuchando y demás. Estamos en las redes. En las redes también nos pueden encontrar. Perfecto. Y el próximo año, ¿ustedes arrancan desde febrero o arrancan desde marzo? Generalmente, enero, cortamos, descansamos. Descansan sobre todo los chicos que ya no nos quieren ver. Sí, los chicos que por ahí hacen terapia y dicen, bueno, se terminan las clases, terminamos todas las terapias. Con algunos continuamos un poquito en diciembre, pero en general cerramos y en febrero empezamos a tomar contacto de nuevo. Bien. Perfecto. Valeria, un placer tenerte en el programa. El próximo año vamos a seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más.